Voy a ver quiénes están entrando Eso será el Master 50 Preguntamos a esto Si baja el señino, porque hace así, se sube ¿No lo has visto? 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 ¡Peguete! ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Asiatori ¡Andale! 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 ¡Está bien! El 70 no pasa, ¿eh? ¡Que no sube! El 70 no pasa, ¿eh? ¡Ah! ¡Agachado! ¡Agachado! ¡Aquí en un... ¡Aquí en un... ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Notas? ¡Buah! Esto no es como la otra, ¿no? Que se agarraba, ¿eh? No es como la otra que decía así, ¿no? ¡Anda! ¡Esto le das! ¡Hostia! Y luego tienes que jugar con los cambios, ¿eh? ¿Vale? Es otro mundo, ¿no? Pues poco a poco, ¿eh? Pues poco a poco, ¿eh? Para que la saques el... No, el freno es la pastilla. Le tocas así un poco, mira. Es así y se para, ¿eh? Y se va a desonar. Y se va a desonar. ¡No, no! ¡Ya estamos en marcha! ¡Yuhuu! ¡No, no! ¡Tú tira, tira! Gracias. 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 Raúl, cuanto más asistencia le pones, menos te va a durar la batería. Como vayas en turbo, te dura 20 km. Ya te lo digo, con toda la batería que te queda en la raya. Ya no te vas con mucha gente. Ya no te vas con la batería. Joder, era de bidones, macho. ¿Me has oído? Muy bueno, muchacho. Me parezco el tren. Por debajo, por debajo. A la izquierda, a la derecha, a la derecha. No te vas con 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 la derecha. Hostia, un pinchazo. No se siente. No se siente. La buena. no No, 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 no. No, 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 no. Aquí es donde se cayó mi sobrina el año pasado, porque venían los de la corta. Le pedían paso. Paso, paso, olé, hacían, paso, paso. Paso, 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 paso, paso. joder con el ruido César Sube, sube piñón Sube piñón antes de llegar Raúl, más, que aquí hay una revuelta No te da Venga Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube 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 Venga chaval, venga, que le tienes al primero ahí cerquita. Raúl, baja el ritmo que no te va a llegar la batería. Raúl, baja el ritmo que no te va a llegar la batería. Raúl, baja el ritmo que no te va a llegar la batería. Raúl, baja el ritmo que no te va a llegar la batería. ¡Oh, Dios! Joder, me cago en el puto freno Joder, me cago en el puto Ten cuidado, aquí está la bajada Me cago en el burro de su puta madre Andale, andale 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 Me gusta el calor, mira como voy abrigao No, yo al revés, mira como voy Me pones el sol ahora y me mata Yo al revés, yo tengo hasta un pelín de fresco Que guapo hay con él, las piedras altas Un saludo, ¿a que te llamas? Yo Frank, que lindo lo hace Pues tengo más Si es que me busco yo solo los problemas Me ha apuntado a una que es en Zamora Ah El sur del Nero Y ahí está, está ahí el hábitat ¿Qué pasa Turbo Levo? Ahora lo miramos, a ver Bueno Cada uno tiene un Yo tengo un vecino Roberto Yo tengo un vecino que Estudio Ya verás cuando edite el vídeo Y lo veas que vamos fata hostia Perdón El movimiento El movimiento El movimiento ya ves a todas esas todas eso es un concierto y más de nueva que no está hecha todo no está aparte es que cada uno baja ya con una espolla a mira ya ah no ¡Ajelaco! ¡Ajelaco! Sí, sí, al Cenaco, al Cenaco, al barrico, vais a encontrar ahí, a tope la mayor. Hay que bajar por ahí abajo. ¡A la cloaca! ¿No la hicisteis el año pasado? No. A ver, a ver. ¡Hostia, este año está! Por ahí no es, Raúl. Por ahí no vas a encontrar, eh. Claro, Raúl, ahí habrá un pedazo caballero. El Cenaco, ya decía yo, que no nos íbamos a librar. Ya me mojo entero. Es una puta cloaca eso, de las miniatas del pueblo, de los desagües, me cago en su puta madre. Fíjate que Cenaco hay ahí aguas residuales. Ya. 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 ¡Gracias! Pero queda lo de las peores subidas Ahora eran 1200 No puedes mucho más subir ¡Gracias! Van bien esos frenos ¿Ya van a venir a por ti? ¿A que no? No, hasta el año que viene ¡Hasta luego! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Sube! ¡Espera! ¡Qué bueno como sube! ¡Aguil! No le cuesta ¡Sube un piñón! ¡Está bien más tranquilo! ¡Sí! Acá lo que va bien Pero yo... Si no hay mucha rampa Yo estuve casi ocho años Para comprarme una... Con una horquilla delante Que tenía las Tomero ¡Para que se hace entre la gente! ¡Yo no! No sé, oye, yo se ha puesto en moda Lo entiendo todo Y todos los gustos Pero yo te digo que no ¡Para que se hace entre los gustos! ¡Para que se veía! ¡Para ver! ¡Con los tapones de los radios! ¡También modatan! ¡¿Y una horquilla?! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Las magnitudes! ¡Las magnitudes! Qué guapo vais a salir. Qué guapo si que salís guapo. Es con el circuito de 7 estrellas a top. Yo tengo el fin de mayo que regalaron, que hacía las 5 pruebas. Hace más años que la paga. Fueron bajando el nivel. Qué bonita es todo este vídeo así con los olivos. Raúl. Aquí que no ha llovido aquí en la vida ya. Pues ha caído un par de días. Pero nada, ¿no? Como en Miranda. Mojar el suelo y fuera. A la media hora es más seco que antes. Aquí un manillar de 70 no pasa, ¿eh? Yo tengo más. ¡Joder! Más abajo hay que bajar. Igual otro, Raúl. ¿Qué metes el ruido tú, Raúl? Ah, soy yo con el dorsal. ¡De menuda leonera sale! ¡Pasé su conejo! Fíjate que bien subes, comodito, tranquilo. Es un chollo esto de la bicicleta. Yo creo que es una buena inversión. Y te digo lo que a todos, te va a cuidar las articulaciones, la rodilla, la cadera, los tobillos. Ahí va la fincadera, abuelo. Si esto es polvo, harina. ¡Joder! ¿Te cuento ahora que vamos un poco de espacio de Jerez? Sí. Bueno, yo... Buah, qué polvareda. Esto no es ni medio normal. ¡Ah, chiquilla! Sí, yo lo recomendaría... Por lo que te ibas a reír. ¡No, hombre! Es bueno, gente. ¡Ay! Me has pedido a ver caer a los payasos. Pero luego, pues eso. Pues eso. Vamos a pasar a la innovación y eso no lo tiene. En el japonés y en el alemán no van nada. No, no, no. Ahí. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado con mi suegra, que es más peligrosa que la bajada. ¡Hostia, qué bonito esto! Espera, eh. Dios, tío, tío. Ahí. Dios. Nos hemos dejado... Nos hemos dejado poner los pedales. Cuando la vea en el vídeo. Ay, Dios, tío. Salud. ¡Gracias! ¿Qué pasada de frenada? ¡El que más no va el hombre! ¿Eh? ¡El que más no va! ¡Buenos días! 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 ¡Hoy! ¡Vuca, vuca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostias! 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 ¡Esto es roca viva! ¡Ostias! ¡Esto es roca viva! ¡Ostias! 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 ¡No! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Acus! no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Qué show! ¡Qué bojo de pica! ¡Oh! ¡Espere! La del viernes, la del sábado y la del domingo Claro, no es que la del 1 mayo Claro ¿Y eso? San Isidro Lo venían comentando en la radio Hostia, ¿quién está aquí? Es César ¡César! ¡Vamos, chicos! Nosotros, qué remedio ¿Qué tal? Jodido A ver, déjame, que voy a ver yo intentarlo En Sport Si no, no subo Ahí ya Un foco No, no, no Vien Ahí lo vio y esto que no sube y esto que no sube que no sube y esto 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 que no sube ¿Dónde va eso? A la izquierda ¡Uy! ¡Otra trampa! Ten cuidado, ¿eh? Ahí encajona, ¿eh? Esto es para lo jalabalifre Más senderos ¡No, no, no! ¡De frente, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, esto! ¡Esto bajan andando! ¡Vamos! Chinchón será aquello Ahí, aquel pueblo ¿No? ¡Vamos! ¿Vamos a andar? ¡Vamos! ¡Du derrope! ¡Vamos! 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 Always, they need a new replacement Decentralized, can't contain it Work changing lives, yeah Upgrading, calling to a sight of the older generation More than 50 years There is a lot of engine Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. En el vídeo no se aprecia, pero huele muy bien. Huele, joder, huele a las frontas estas de lo que hay aquí, tomillo y cosas de esas ¡Tomillo! Es por aquí, como se queja la bici, no quiere andar más ya, ¡Diora! ¡Venga! Yo creo que se ha quedado, 5 kilómetros, como mucho Está aquí, yo hago las manos, lo siguiente ¡Ahora! ¡Está aquello! ¡Venga, vamos! ¡Eh! Yo creo que es aquello el cubo ¡Joder! Consonan y hostia ¡Ahora! 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 ¡Ya aprenderás! ¡Ahora! No te preocupes, ya me voy a entrar abajo. No te preocupes. No tengo ni resuello. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Se va mal. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. 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 Te preocupes. No. Lo que te preocupes. Se queda agachado, agachado, aquí en burro Ya llegué a un poco de agotera vino, me ha puesto arriba, al barroca Se queda agachado, 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 agachado Vea, no queda agachado Que no me muevo esto Ahora te cuello, vamos para ahí, ya ha llegado eh Agachado 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 Y luego se ha caído, se le ha metido el desviado en eso Agachado Si, si Vamos Raúl, este está recogiendo la meta ya Agachado 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 En la próxima marcha no tienes que colometrar con Luca del Vario Agachado 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 ¡Suscríbete!